¡Suscríbete al canal! 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 pero no tenemos que tener que ganar. We must have to talk to you in a different way. No, no, no. I am. I am a man. I am a man. I am a man. I am a man. I am a friend, I am a man. I am a man. I am a man. ¡Se Julius! ¡Suscríbete al dice! ¿Por qué? ¡Nos? ¡Nos! ¡Nos! ¡Nos libros, los lindos! ¡Nos hable que el presidente de la Norte! Que es el gobierno de la Norte, que la norte es el gobierno de la Norte. ¡Mais! ¿Es un poco de tráfico, ¿Por qué te abrigan en este lugar? En este lugar, en este lugar, ¿verdad? Si, si hay que ver, está en este lugar, hay que ver, hay que verlo en este lugar en este lugar. No hay un parhino, no hay un parhino. Es su gran parte, no hay un parhino. ¿Qué es lo que dice? No, pero la madre, no sé si me dice. Tu me asustes de la cara del micrófono en un parhino, ¿verdad? Me asusten en la cara. No, me asusten. No, no. ¿De qué ha dicho? Estoy diciendo que le abrazo ha hecho dicho que el hombre agro de la vida. ¿Cómo les explicamos? Serví Tauñk ya? ¿No? ¿Qué es lo que hay? Mi de nuevo válvaga conmigo fue el a leer el águero del toro. Así que la de la sintonía de la vida en el águero del活ón a los años de la vida. isión euros es guanques ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Sabes qué? 2-10, es hora de estar muy bien. No, 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 no. Alex, ¿cómo estás a este país? ¿Puedes ser un pequeño? Sí... Lo abrocha, ¿cómo que es una tienda? Pero hay un pequeño 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 pequeño. Sí, pero en un pequeño 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 pequeño. Sí, bien. Tienes el proyecto, ¿verá? Yo soy un área de Bitcoin. ¿No? ¿Se le puede hacer este tema? Lo que hace hace 1000 euros, ¿viste? Oh, ¿verdad? ¡T damit! ¡No, no! ¿Por qué tengo que hacer nuestro equipo? Yo, si, no quiero hacer este tipo de absurdo. Tú te llamas bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.